Música Hola, yo soy Héctor Limón, Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2024 Mi experiencia ya como Rey, de verdad, es una bendición de Dios que jamás espero, jamás, jamás se me borre este capítulo en mi vida porque lo quiero tener atesorado en mi corazón Soy un vivo ejemplo que los sueños se cumplen con perseverancia, con mucho esfuerzo, pero también con mucho, mucho amor, mucho cariño que no nada más se me desborda a mí, sino que también lo recibo porque es recíproco y bueno, si tú también tienes este mismo sueño que yo, no dejes, no dejes de verdad de ir a inscribirte vivir la experiencia desde candidato y ojalá Dios quiera que tu sueño también se cumpla llegues a la corona tan anhelada que es la del Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán y en tu rostro se refleje toda nuestra máxima fiesta entonces, les hago la atenta invitación a que asistan, se inscriban y también vivan esta bonita experiencia desde candidato hasta rey entonces, nos vemos el 20-25